Bueno, yo quiero saber si hay aquí mujeres que sus esposos vinieron ayer a la reunión. Levante la mano. ¡Wow! ¡Súper! ¿Cómo les fue? ¿Cómo llegaron? ¡Lindos! Sí, yo le pregunto a mi esposo, ¿cómo te fue? Con detalles. ¡Súper bien! ¿Pero qué pasó? ¡Ay, el señor lindo! Por lo menos yo sabía de quién iba a hablar y yo no sé si les contaron, pero por ahí les voy a tirar. No es chisme, es evidencia. Lo que Dani lo compartió fue sobre la historia de Naval y Abigail. Y como el nombre, una de las cositas por ahí que yo aprendí es que el nombre Naval significa perro rabioso. ¿Quién le va a poner a un hijo perro rabioso? Lo que se cree es que son sobrenombres que tienen las personas conforme muestran su carácter. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Que uno es típico para poner sobrenombres. Y entonces él tenía ese sobrenombre, perro rabioso. Y qué feo vivir con un perro rabioso. ¿Usted tiene un perro? No, no, levante la mano. Pero bueno, hay personas que lo arrinconan o que uno les va a decir algo y le peran el diente y cualquier cosita es un problema. Y entonces él era este tipo de persona y trataba a su esposa, no la valoraba, la trataba ásperamente. Hoy me dijo un hombre que vino a la reunión, que lo vi por allí y me dijo, ¿a usted alguna vez lo ha acariciado un gato, la lengua de un gato? Y yo dije, no, no me gustan los gatos. Y me dijo, pues la lengua de un gato es áspero, aunque te va a dar un cariño, se siente áspero. Y yo dije, wow. Dice, así era yo con mi esposa. Y ayer cuando salí de la reunión a la, yo le tuve que pedir perdón, mandar un texto. Bueno, no voy a dar más detalles de por qué un texto. Pero bueno, así que qué bueno, ¿verdad? Lo que Dios habla, la vida de los hombres. Y también como mujeres, no les voy a hablar la parte de Abigail, porque Abigail, aunque es una mujer admirable en muchas cosas, realmente el Espíritu Santo también nos tiene que hablar a nosotras de cómo poder ser también esas mujeres que ayudan y que ayudan a los hombres en el proceso. Porque muchas veces Dios está haciendo una obra y nosotras a veces no colaboramos. Nosotros tenemos que ponernos de parte de Dios para poder contribuir en los procesos con nuestras familias, sean esposos, amigos o padres o hermanos. Pero ser esas personas que más bien ayudan y no que estorban. A veces estorbamos para que la gente conozca realmente a Dios y sean moldeados. Pero bueno, vamos a seguir. Y una de las cosas que el Señor puso en mi corazón, le comentaba a mi esposo que yo quería hablar de ese espíritu tierno, sereno, dócil, que la Biblia habla de que debemos desarrollar las mujeres. Y cómo confundimos o no entendemos mucho de qué se trata esa serenidad o esa mansedumbre, como lo dice, perdón, esa apacibilidad. La Reina Valera dice, un espíritu apacible, y uno suena lindo, ¿verdad? Pero ¿qué es? Y cómo desarrollar un espíritu así. Una vez una amiga, cuando yo trabajaba con Club 700, la presentadora de toda la vida de Club 700, le dio a ella una lección de qué es tener un espíritu apacible. Y ella dice que fueron a Singapur, desde Estados Unidos, a grabar y hacer unas cosas ese mismo día que llegaban, y las maletas no le llegaron a casi todo el equipo. Y la gente estaba, imagínense, cámaras, y ella no tenía ni su ropa, ella no tenía las cosas que ella necesitaba. Y ella observó, mi amiga observó a esta presentadora que siempre estuvo como en su lugar, estuvo tranquila. Y entonces ella le pregunta, ¿tú traías tu ropa a la mano? Y ella dice, no, no, pero, y entonces, ¿por qué no estás tan afanada como los demás? Y ella dice, porque estoy aprendiendo ser apacible. Y apacibilidad, ella lo describió como el agua en calma en medio de la tempestad. No un agua que se pica cuando está la tempestad, sino poder ver el agua en calma en medio de la tempestad. ¿Cómo está nuestro corazón en medio de las turbulencias y de la tempestad? Y a mí eso se me quedó, y yo le digo, Señor, cuando vengan esas olas, esas, bueno, o esos vientos, o esas crisis en mi vida, ayúdame a primero entender que tú tienes la salida y que a ti no se te escapa nada de control, ¿verdad? Porque a veces decimos, Dios te faltó este detalle y Dios está en control. Entonces, para poder crecer en este espíritu tierno, sereno, apacible, humilde, yo quiero hablar de cómo, de las características que tiene un espíritu enseñable. Y les voy a dar cinco características de cómo tener un espíritu enseñable. ¿Por qué? Porque ese es el éxito para todo en la vida. Si tú tienes un espíritu enseñable desde tu universidad, quiere decir que tú vas a ser un excelente profesional. Los grandes hombres de negocios se rodean de buenos asesores, no confían en su propia inteligencia. Usted siempre va a ver personas rodeadas, la Biblia nos anima a eso también, está rodeada con gente sabia. Dice, el que se junta con sabios, sabios se hará, pero el que se junta con necios será quebrantado, dice la palabra de Dios. O sea, vas a caer en la propia necedad. Entonces, realmente lo que necesitamos cuando hablamos de ser enseñable es adquirir un bien valiosísimo que se llama adquirir la sabiduría. Tener sabiduría en lo que hacemos, en todo lo que emprendamos. ¿Quiénes quieren ser mujeres de éxito en todo? ¿Verdad? Muy bien, por eso estás aquí. Porque quieres aprender de tu Señor y eso te ha incomodado. Has tenido que salir más temprano, dejar niños en casa, hacer cola. Pero todo lo que inviertas en el reino de Dios y para ti, con respecto a Dios, siempre da buen fruto. Es una excelente inversión. Así que te felicito también por estar aquí. Date un aplauso. Dile a tu vecina, qué bueno que viniste. Muy bien. Ok. Yo sé que en las reuniones de mujeres, ustedes han estado desarrollando el versículo de que la mujer sabia edifica la casa. ¿Cómo estás edificando tu vida? Pero dice que es de la mujer que sabia, es la que edifica, pero la necia con sus manos derriba o destruye la casa. Entonces, cuando es el tema de la sabiduría, tenemos un excelente ejemplo y es Salomón. Una persona que se vio frente a un gran reto. ¿Quiénes no tenemos retos en la familia, en las finanzas, en la crianza? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Y ese hombre, Salomón, que se enfrenta frente al gran reto de ser un rey a corta edad, le pide a Dios, dame sabiduría. Y el Señor dice, por cuanto pediste sabiduría, te voy a dar larga vida, te voy a dar paz, te voy a dar riquezas. Y no hubo ningún hombre como él. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículo 8. Quiero leerlo para ti. Dice, Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Y el Señor te dice, ¿qué pides hoy? Pero pide conforme a mi voluntad. No pidas corto. Salomón no tuvo una visión corta de decir, dame paz, o que mi reino sea fructífero. Y dame, sino él, él elevó su mirada y pidió algo más grande. Y el Señor nos anima a pedirle sabiduría. Y para pedirlo tenemos que tener ese espíritu que da la sabiduría también. La Biblia te, en el Nuevo Testamento somos afortunadas porque estamos bajo un nuevo pacto. Si usted ve el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios reposaba sobre algunas personas, sobre el profeta o el hombre de Dios, o así, como, pam, Dios levantaba y ponía su espíritu sobre algunas personas. Pero el Señor promete y dice, pero derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Haré un nuevo pacto con ellos, un pacto de sangre. Cuando Jesucristo vino, dio su vida y dice, todo aquel que crea en él, recibe de este espíritu que le confirma como hija de Dios. Ese es el espíritu que él te ha dado. Pero a veces tomamos al espíritu de Dios y no lo tenemos en cuenta en lo diario. Él dice, Jesús dijo, les voy a dejar un ayudador. Y un ayudador es en todo, en todo. Y esta ayuda, ¿cuántas hay aquí de pronto arquitectos, administradoras, ingenieras, amas de casa, mujeres que están con desafíos, criando? Qué desafío tremendo. Pero él es un ayudador y a veces no contamos con su ayuda. A veces no estamos pidiendo la ayuda. Y el Espíritu quiere decirte, si yo fui el que estuvo en la formación del mundo, yo sé de ciencias, de administración. Todo conocimiento lo tiene él y tú tienes a ese espíritu dentro. Pídele, lléname. Otra cosa es que Isaías en el capítulo 11, en el versículo 2, habla de esos siete aspectos del espíritu. Y un aspecto que dice, los aspectos es primero que es el espíritu del Señor. Segundo que es espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder. De inteligencia y del temor de Dios. El pacto nuevo que hace Dios con su pueblo es un pacto donde dice, escribiré las tablas, no en sus mentes, sino en sus corazones, para que nunca se aparten de mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Temor de Dios. El temor de Dios es el que te guarda del mal, dicen los proverbios. El temor de Dios es el que te evita como lo amas, como lo reconoces, como él está presente en tu vida diaria. Tú no vas a poder ofenderle porque él ha puesto ese espíritu de temor de Dios. Y pueden haber muchas que han abierto puertas y están caminando en caminos oscuros, en relaciones inadecuadas, en transacciones. Te has metido, no sé qué tipo de linderos has pasado, pero pídele al Espíritu Santo que ese temor de Dios se active en ti para que puedas salir y huir de ser presa del enemigo. Hay muchas mujeres que quieren y no pueden porque han pasado linderos, pero el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos te dice, donde tú no puedes, yo puedo, yo puedo, yo soy tu ayudador, yo estoy para librarte del mal, yo estoy para enderezar tus pasos. Pasos, pídele al Señor, libérame Espíritu Santo, dame el poder porque no quiero seguir más fallándote, no quiero seguir más caminando, me incomoda, pero ¿qué hago? No puedo. Y bendito Señor que él dice, yo, el que es débil se fortalece en mí, diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy por lo que Cristo ha hecho en mí, por el espíritu que habita en mí. Te quiero dar esta introducción para que tú realmente si con algo te tienes que ir de esta reunión, es Espíritu Santo yo quiero fortalecer mi relación contigo. Yo quiero que tú me enseñes, que tú me instruyas, que tú reveles y que tu voz sea más fuerte porque yo he apagado a veces la voz del Espíritu Santo con mi necedad, con mi terquedad, yo termino apagándola, pero cuando vuelvo y me humillo y digo, Señor quiero que tú gobiernes, Espíritu Santo habla, Él habla, Él habla, Él instruye y Él da poder, amén. Entonces, ese Espíritu de sabiduría es lo que nos va a ayudar también a tener la actitud correcta delante de Dios y delante de las personas. Y para mí, el Señor me puso en mi corazón, háblales de la belleza de un Espíritu enseñable. Hoy vamos a ver esas características de un Espíritu enseñable. Primera característica de una persona que es enseñable, tiene éxito constante, éxito constante y éxito en diversas áreas de su vida. Porque ¿sabes qué pasa con el Espíritu enseñable? Hay personas que son enseñables en ciertas áreas. Usted puede ser enseñable en su profesión o usted puede ser enseñable a la hora de que usted pide una receta de cocina, usted sigue las instrucciones, pero ¿qué tal en el matrimonio? ¿Qué tal en otras áreas? Que usted diga, no, aquí me cerré, aquí no me gusta que me digan cómo yo debo hacer las cosas. Entonces, una persona con realmente un Espíritu enseñable es que en todas las áreas de tu vida manejas la misma actitud. Y es una actitud de humildad para poder recibir la instrucción. Y eso me lleva al segundo punto, a la segunda característica, que es que aceptamos la instrucción o la corrección. Porque es muy diferente aceptar una instrucción, porque una instrucción se te da cuando no has recibido nada antes. Es cierto. Pero una corrección es cuando ya se nos dijo qué hacer y lo estamos haciendo mal y nos tienen que corregir. Y esa como que no nos gusta mucho. Y ahí nos ponemos argumentativas o nos ponemos a la defensiva. Y realmente usted puede observar si usted tiene un Espíritu enseñable en la forma en que usted está reaccionando a la corrección o al comentario o a la crítica. ¿Cómo estás reaccionando a la crítica? Un pastor tremendo, Craig, no mire el apellido, creo que es, oh, Craig Rochelle. Él escribe un libro de cómo ser librado del autoengaño. Y me impresiona que él dice, toda crítica que él aprendió de alguien, dijo, toda crítica puede traer una verdad que me va a ayudar a mí a crecer. Aunque hayan críticas destructivas, pueden haber críticas que te lo quieran hacer con saña, pero tú de todos modos, ten el Espíritu y ponlo delante de Dios y dile, Señor, tengo algo que aprender al respecto. Y entonces tú puedes estar viendo que estás teniendo un Espíritu enseñable. Entonces, él decía, yo tenía un autoengaño porque yo tenía una visión de alcanzar al mundo. Y entonces, para alcanzar al mundo, empecé a hablar como el mundo. Y en sus predicaciones, él echaba chistes un poco pasados de tono para ganarse la confianza de la gente. Él veía que la gente del mundo se reía, que se le estaban llenando las reuniones. Pero varios lo citaron muchas veces los ancianos de la iglesia y le decían, oye, bájale el tono, cambia los chistes. Y él decía, es que ustedes no entienden la visión. Es que yo tengo una visión diferente, es una visión juvenil. Y los ancianos le decían, no tiene nada que ver lo juvenil con el tono, cámbiale el tono. Tanto le dijeron que un anciano en una junta, y tanto él refutaba, que un anciano le dijo, ¿por qué no oras al respecto? Y él dijo, voy a orar. Pero cuando fue a orar, presentó un argumento delante de Dios. Y le dijo, Señor, ábrele los ojos a esos ancianos, que entiendan cuál es mi visión para alcanzar al mundo. Qué chistes pasados de tono, ni qué chistes pasados. Ellos no están entendiendo la onda, no le están agarrando. Ábrele los ojos, amén. No dejó que hablara. Error. Si usted quiere pedirle al Señor que le ilumine, tiene que hacer silencio y buscar en la palabra respuesta al respecto. Y a veces oramos, y amén, y eso es lo que pienso. O sea, dejamos el punto también delante de Dios, ¿no? Señor, cámbiale, él es así, qué mala actitud tiene. Y amén. Y nunca le decimos, y yo, Señor, dejemos ese punto ahí. El asunto es que ella, porque me acordé de algo y no quería entrar en eso. Bueno, el tema es que él dice que termina de orar esa semana y el domingo él tiene su chiste preparado. Y cuando él va a contar el chiste, él nota que su hija de siete años decidió no ir a la escuela dominical y está sentada en primera fila. Y cuando él va a echar el chiste, le redargulle que su hijita está ahí y él no quiere que su hija escuche ese chiste. Y el Espíritu Santo lo agarre y le dice, ¿ves que si son pasados de tono tus chistes? Porque está tu hija, no lo quieres decir, pero ¿y qué de los hijos de los otros? ¿Qué de los niños que están entrando? Y él se quebró y él le pidió perdón al Señor. Y él dice, ¿sabes qué pasa cuando no tenemos un espíritu enseñable? Le damos la oportunidad al enemigo para trabajar en autoengaño. Y por el autoengaño, por eso se han levantado doctrina de demonios en los púlpitos. Hombres que se paran predicando la Biblia, pero viviendo en fornicación y justificándolo con la Escritura. Hombres que usan el púlpito para narcotráfico. ¡Qué pena, qué tristeza! Que aprovechan su influencia para eso. Autoengaño. Y empieza sutilmente, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Se aprovecha o tiene la plataforma de un espíritu no enseñable. Entonces, ¿qué no nos pasa a nosotros, verdad? Tengamos, digámosle Señor, si tú aprecias tanto el espíritu humilde, el espíritu, dice la Biblia que al quebrantado de corazón es al que el Señor mira. Y no es al quebrantado que está ahí sin plata, acabado, enfermo. No, no, no. El quebrantado de corazón es uno que reconoce que sin Dios no soy nada. Es uno que reconoce bancarrota espiritual. Es uno que dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque a ellos les llega el reino de los cielos. Es ese espíritu el que todos los hijos de Dios debemos desarrollar. Entonces, ¿cómo estamos aceptando la instrucción o la corrección? Y quiero meter aquí un paréntesis y hablarte de cuatro características que dañan a un matrimonio. Si estás casada, toma nota. Si te vas a casar, toma nota. Y si no te has casado y ya estás grande, viuda o no te quieres casar, sencillamente para aconsejar, toma nota. Y una de las cosas que, esto es un estudio que hizo un psicólogo clínico de la Universidad de Washington. Y él dice, cuando él examina parejas y él ve estas cuatro actitudes, él da un diagnóstico de divorcio. Porque son cánceres en la relación y todas son actitudes que no pueden estar en una relación. Ahí te va la primera. La actitud de crítica. Erradica la criticadera. Que es solo enfocarte en lo malo. Cuando yo trabajaba en el Club 700, la directora de consejería me decía, no vas a creer, Gloriana, todas las parejas que llegan a punto de divorciarse, lo primero que yo hago es decirle, tome una ojo usted, tome una ojo usted. Escríbame todo lo malo y escríbame al lado todo lo bueno. Pero siempre lo bueno era mucho más largo que lo malo. Pero lo malo había ahogado lo bueno porque se habían enfocado en lo malo. Entonces no hay de dónde rescatar cuando solo te enfocas en lo malo. Dios nos ha llamado como mujeres a dar vida en nuestras casas. A dar vida en las personas que tenemos, a ser de influencias. El poder de la palabra, el poder de persuasión que tenemos es grande mujeres. Es grande. Así que tenemos que ponernos de acuerdo con la boca de Dios y con el corazón de Dios para hablar lo correcto. Porque cuando criticas y solo criticas, escúchate como estás hablando, te estás uniendo al espíritu de Satanás. Que es el que nos recuerda todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo el pecado, toda la culpa, toda la vergüenza de parte de quien te quieres unir. De qué espíritu quieres ser. No es hacerte la de la vista gorda, pero es realmente poner en balanza y también afirmar, ser mujeres que afirman, como decía Diana, cómo ese hombre llega donde está porque le dice, me encanta, enfócate en lo bueno. Y lo otro es decir, puedes mejorar estas áreas. Hay formas de hablar y de sugerir también, porque también uno es una voz honesta. Todo el mundo te puede aplaudir cosas, pero uno puede decir, no, debes corregirte. Como la mamá, la mamá sí le dice a uno la verdad, ¿cierto? Ay, no, no, ese peinado no te queda bien. No, 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 ¿quién te peinó ese día cuando me ve por internet? No te ves bien con ese peinado, ojo con esa ropa. Y así, gracias, gracias mami, porque realmente me está educando. Pero está al lado y me dice, no te rías tan duro, cierra la boca un poquito. Pero bueno, gracias porque me están puliendo, me están puliendo. Yo creo que en parte Dios, Dios para llevarte a lugares de influencia tiene que prepararte y pulirte. ¿Verdad que sí? Así como la reina Esther tuvo que tener seis meses de tratamientos y no sé si un año al final, hasta presentarse donde el rey, Dios te quiere poner en lugares de reinados y de influencias, pero necesitas pasar por el tratamiento, ¿verdad? De belleza. Hay que pasar por ahí. Entonces, crítica. No tengamos un espíritu de crítica, tengamos un espíritu que alaba. El éxito, yo digo, del pastor Joel Austin, en la iglesia donde estamos, un hombre que, si usted no lo conoce, es tremendo en su influencia. Quien lo saca allí es la mujer que Dios pone a su lado. Él era un hombre tan tímido que era el menor del pastor John Austin y siempre estaba detrás de las cámaras. Siempre fue fiel, tenía actitudes tremendas, pero él nunca había predicado. Y cuando muere su papá, quien lo impulsa y le dice, tú vas a ser el pastor de esta iglesia, es la esposa. Porque no le predícales como me predicas a mí, vas a ver que te va a ir bien. Y entonces, ella lo impulsa y él, pues es como una broma, pero realmente ella siempre le dice. Ella es visionaria. Ella fue la que le dijo, algún día vas a estar en ese estadio de los Yankees, en Nueva York, predicando el Evangelio. Y él, vas a estar allí. Yo te veo eso. Seamos mujeres de visión, o sea, conectadas con Dios para poder profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre las personas, la verdad de Dios y no robarles eso. Porque eso, eso da confianza en las personas, eso enriquece a las personas. Un título que le puso mi esposo a la charla de ayer fue, sea una persona con la que valga la pena vivir. Y ese título te lo quiero dar a ti también. Guarda esa frase. Sé una persona con la que valga la pena vivir, hasta tú misma. Usted sabe que hay veces que uno no se aguanta uno mismo, ¿verdad? Tenemos que trabajar con nosotras mismas, sobre todo ciertos días al mes, entender que hay días pesados, que las hormonas no son nuestras mejores amigas. Pero hay que entender. Pero, miren, sea una persona viva, llena de Dios, de la felicidad de Dios. Parézcase a su papá. Parézcase a Dios. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios así. Y a veces se... Yo, bueno, cuando hablo con algunas señoras de mi iglesia, se fue y lloran. Bueno, póngase más bonita. Pero no para... Usted viva, usted disfrute. Usted, que la gente diga, ay, añoro. Mira a esa persona... Perdón. ¿Quién no quiere estar con una persona feliz? Hay gente que uno dice, ay, qué rico. Llegó la alegría de la fiesta. ¿Verdad? Ay, yo me siento, yo me relajo, yo me río. Señor, dame de tu alegría. Señor, dame de esa vida tuya en mí. Para que las personas que estén a mi alrededor digan, ay, qué rico. Y no, ay, qué amargada. O qué, ay, qué... ¿Verdad? Qué jambroso. Qué actitudes de críticas fuera, diga, fuera. Otra actitud que hay que sacar es la actitud de estar a la defensiva. Y ese es el segundo punto, les dije, del carácter, de las características de una persona enseñable, que no tiene esa actitud de estar a la defensiva. ¿Sabes qué pasa con la actitud a la defensiva? Que no permite que el otro se queje. Entonces, nunca vas a saber realmente cuál es el problema. Porque siempre estás... Ah, me dices, ay, ¿y tú qué vienes a hablar? Sí, tú también. Entonces, nunca oímos lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Y sobre todo a los hombres. Si el hombre habla, usted aproveche y cállese. Porque de aquí a que vuelva a hablar, cuesta. No es como nosotros. Nosotros podemos hablar y nos desahogamos. Y cuando ellos quieren hablar, dicen, yo no te estoy pidiendo consejos, solo te estaba contando. Pero cuando el hombre habla y expresa, no me siento bien por esto, no estemos a la defensiva. No conteste. Escuche. Escuche. Y órele como dijo ese pastor. ¿Qué desierto hay o qué Dios también me quiere decir a través de esto que me están diciendo? Aunque no me gusta lo que estoy oyendo. Tercera actitud que debemos desechar de nuestras relaciones es el resentimiento. Es el ir acumulando las cosas. No siempre se las tiene que sacar en cara. Hay cosas que se tienen que sacar delante de Dios. No podemos dejar esas costras, que se hagan costras en nuestro corazón por resentimiento acumulado porque tarde o temprano vas a explotar. ¿Verdad que sí? Explotamos. Entonces, no dejemos resentimiento. Ni tampoco seamos de esas murallas. Las murallas abajo. ¿Qué quiere decir tener una actitud de muralla? Es que cuando te van a hablar, no, no, no me hable de ese tema. Ni me hable. No, no toquemos. Es ser, no es la actitud argumentativa de la defensiva. Es ser murallas en nuestra casa. No. Bajemos las murallas. Permitamos que realmente podamos hablar. Mire que sabio este. Es pelufo, ¿verdad? El esposo de Diana. Miren. Llévelo a un restaurante bonito. Hágalo al contrario. Invierta. Miren, al corazón del hombre se le llega por el estómago. Sea inteligente. Mire a Esther, le preparó una buena cena. Prepárese. Haga las cosas bien. Pero bajemos las murallas en nuestras relaciones. Ahora, sigamos con las características de un espíritu enseñable. Punto número tres. Asuma, una persona que es enseñable asume la responsabilidad. No está tratando de echarle la culpa a los otros. ¿Verdad? Siempre en una pelea se necesitan dos para pelear. Algo pasa, algo hay. Usted también tenga esa actitud humilde de reconocer. Señor, yo también quiero asumir mi responsabilidad en esto. Eso es muy importante. Cuatro. Rodeese de personas. Una persona que tiene un espíritu enseñable se rodea de personas que piensan diferente a ella. A veces uno se junta es con gente del mismo pensamiento erróneo. Uno tiene que juntarse con gente de pensamiento sabio y también diferente al de uno. No busques que te aplaudan. La gente que... O sea, miren, hay amigas que se sientan a tomar el té y es terrible el consejo. Es terrible el consejo. Ay, sí. Ah, no. Yo que tú haría esto. Claro. Y después cuando tú estás sola o cuando tú tienes eso destruido, ¿dónde está esa amiga? Que yo, que tú. ¿Y quién va a estar conmigo en las malas después? Y en eso, en los grupos de mujeres, a mí me encanta, yo le decía a la pastora Rocío, a mí me encantan estar en los grupos de mujeres porque se puede edificar con verdad. Llega alguien, ay, no, que mi esposo tal hizo... Y siempre hay alguien sabio ahí, no necesariamente es la líder, puede ser tú que decías, mira, yo tenía esa actitud, pero ojo con esto. Así no se hace. Y somos instruidas por el consejo sabio de otra persona. ¿Me estás siguiendo? Entonces, siempre júntate con personas que aunque no estén de acuerdo contigo, qué bien, pero siempre y cuando estén de acuerdo con la palabra de Dios, que su consejo siempre sea basado en la palabra, no en lo que ella crea. Ahora, el tema de interpretar la Biblia tienes que tener cuidado, que sea una persona madura. Yo estuve evangelizando a una chica en la universidad y llegó toda contenta, estaba nuevecita en los caminos del Señor y me dijo, ay, Gloriana, hoy pude darle un consejo a una mujer, una vecina. Imagínate que el esposo la había golpeado en la mañana y ella llegó, ay, llorando a mi casa y yo le di un consejo y yo le dije, ah, te pegó, dale tú también. Yo me quedé, wow, ¿cómo que tú le, ¿cómo tú sabes que es un consejo de Dios? Imagínate que yo había leído que la Biblia dice, si alguien te pega en una mejilla, dale tú también la otra. Ponle la otra. Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. No, 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 eso no es lo que quiere decir, es ponle la otra, o sea, no te vengues. Ay, ay, así todo va terrible, voy a tener que hablar con mi vecina. Entonces, la interpretación bíblica es clave, cuidado con esas doctrinas por ahí sacadas, no, que sea alguien maduro que conozca la palabra, que le dé un buen consejo. Entonces, rodeése con personas de opiniones bíblicas, maduras, que te hablen. A veces uno, que se va a unir a una persona y le cuenta como para que te aprueben y qué bueno es cuando te salen, no, 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 eso no está bien. ¿Verdad? Se siente uno mal. Pero a la larga uno dice, wow, eso es una verdadera amistad. Eso es una verdadera amistad. Alguien que se atreva a decirte, no, 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 cuidado con eso, eso no está bien. ¿Verdad? Eso se valora muchísimo. Quinto, ten una actitud de sometimiento a tu autoridad, de rendir cuentas. Eso habla mucho de un espíritu enseñable. A veces queremos mostrarnos muy sumisos con personas que no son nuestra autoridad. A veces atendemos más el oído a oídos viejitos que a nuestros propios padres. A veces damos más honra a personas ajenas que a las de nuestra familia, a las que Dios ha puesto como nuestra autoridad. Y déjame decirte que hay una cobertura de Dios para nuestras vidas cuando aprendemos a caminar sometidos en autoridad. Jesús mismo, el éxito que tuvo Jesús siempre fue es que lo que yo digo no lo digo de mi propia boca, lo digo porque lo he oído de mi padre. Todo lo que yo les digo es porque él me ha dado el permiso. Jesús vivió como Dios hasta los 30, perdón, Jesús siendo Dios vivió como humano toda su vida pero empezó a ejercer ministerio hasta los 30 años. Como dice mi esposo, no tendría tentación de resucitar a un primo muy querido que se murió joven. No tendría tentación de ayudar financieramente haciendo un milagrito de multiplicación de panes y peces o panes antes de que Dios le dijo es el tiempo esperó y se sometió a su autoridad aunque en sus fuerzas él hubiera podido hacer algunos milagritos él se sometió a Dios hasta que fue lleno del espíritu y el espíritu le dio la autorización de ejercer el ministerio. Si nuestro hermano mayor como dice y lo digo hermano mayor no en el sentido de menospreciarlo de su posición de Dios lo digo en el sentido de que más bien el Señor dice que él está comprometido contigo y conmigo a llevarnos a la estatura de ese varón perfecto como un hermano mayor que lo pone de ejemplo como tú honras a tu autoridad como tú honras a las personas que Dios puso en tu vida para ser autoridad aunque ya no tengan los padres ya tú puedes estar muy grande acabo de venir de Cartagena y oí un testimonio tan precioso de un hombre que pierde su matrimonio pierde sus negocios termina regresando después de tener mucho dinero termina regresando a dormir en la casa de sus papás en un colchón inflable y alguien bendita ahora en que alguien le habla de Dios y le habla del principio de honrar a Dios y honrar a su casa a su gente a su familia y él dice los primeros 20 mil pesos lo único que gané le tuve que decir vámonos a comernos un helado papá y mamá luego ganó otros 50 y le dio a su mamá tome para que vaya a tal lado y él empezó a ver cómo Dios lo fue prosperando y entiende y en tres años Dios le devolvió su riqueza y le devolvió su hogar se había divorciado se volvió a casar con su esposa tienen un bebé o sea y uno ve los matrimonios el testimonio tan grande y yo dije wow tenemos que aprender esa actitud de honrar a las personas Dios dice yo honro al que me honra quieres honra de Dios acuérdate que el proceso es primero honralo a él y si lo honras a él que no lo ves cómo no vas a honrar las personas de autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida y que son de bendición para ti tu casa espiritual tus líderes la deferencia seamos personas esa cultura de honra nos debe destacar a los hijos de Dios eso es diferente en el mundo amén empieza a hacer eso empieza a dar esas llamadas que no has dado empieza a tratar con tono suave a tus viejos a tu vieja a tu papá empieza a darles el lugar solo por haberte dado la vida la honra que se merecen y tú vas a ver como Dios va a empezar a honrarte porque estás entendiendo el principio de honra te quiero decir eso de parte del Señor amén entonces empecemos a hacer ese scan en nuestra vida escanearnos y a ver Señor de todo esto fíjense que yo les dije hoy en la pregunta que me hicieron qué es lo que esa frase que no te gusta que Daniel lo diga y es el ser respondona y aquí cuando yo preparaba el estudio ese punto número dos me dio duro porque dice acepta la instrucción o la corrección cómo reaccionas cuando te están diciendo algo ay ya viene el cantaletero ay ya otra vez usted con la cantaleta ay no usted siempre criticando y viendo lo malo aprendamos a decirle Espíritu Santo ayúdame a tener un espíritu humilde Santiago capítulo 4 versículo 6 nos dice Dios resiste al soberbio qué quiere decir resiste le da la espalda a los soberbios quieres la espalda de Dios o quieres la gracia de Dios la gracia de Dios y dice Dios resiste Dios le da la espalda Dios se pone en contra Dios te ama tú vas a decir pero como Dios me ama y Dios se va a poner en contra mira es como un hijo que uno lo tiene te amo pero si usted me sigue con esa actitud usted no va para ningún lado verdad que así uno educa a los hijos no, no, no si usted no me cambia la actitud nosotros no avanzamos de este punto y a veces hay procesos que están siendo dilatados en nuestra vida solo porque estamos siendo testarudas o estamos siendo orgullosas delante de Dios y no nos hemos quebrado la humildad es tan preciosa porque nos ubica a entender quiénes somos delante de Dios quiénes somos realmente delante de Dios verdad y cómo debemos realmente reconocer que necesitamos su ayuda entonces yo no quiero esa resistencia de Dios yo quiero la gracia que me ayuda a llevar a mi destino que me ayuda a vivir a ese llegar y vivir bien en ese destino mira cuando Dios tiene planes sobre nosotros sobre nuestras vidas a él no le interesa tanto el plan a él no le interesa que llegues allí porque llegas allí a él le interesa que seas formada y que seas ese barro en las manos del alfarero que pronto quiere lucir que pronto quiere usar esa vasija pero a veces el alfarero tiene que seguir allí en el torno y dándole y dándole cuántas veces quiere seguir dando vueltas en el torno no yo no pero necesitamos realmente agarrar rápido la onda y sólo lo agarramos cuando doblamos nuestro corazón y somos enseñables Espíritu Santo enséñame Espíritu Santo háblame Espíritu Santo moldéame y entonces vamos a empezar a estar listas para cuando la gloria de Dios se deposite en esa vasija la vasija no diga ay que linda soy yo verdad como luzco de bien sino que entienda que el que está brillando es él que toda la gloria es de él porque nadie puede robarle la gloria a Dios nadie puede Dios quiere brillar en ti Dios quiere depositarse en ti quiere depositarse en ti pero necesita que estés que estés lista que no tengas grietas en donde se pueda derramar la belleza de su espíritu me estás siguiendo y recuerdo cuando estaba estudiando en el instituto bíblico me tocaba hacer prácticas en Monserrate subir y predicar en semana santa a la gente que iba pagando penitencias y íbamos de dos en dos y cuando estoy yo en el descanso en uno de los descansos de ahí de las escaleras había sido maravilloso gente que se convierte y que regresa que no sigue a su pena porque entiende que Cristo pagó todo que es la gracia de Dios y entonces era muy lindo ver eso pero en una que estaba así yo descansando veo a un hombre que está pidiendo limosnas ahí en ese está pidiendo pero tenía algo una enfermedad tan horrible en su cara deformada de bolas y de grietas y así muy feo del cuello del cuello a la cara era lo que yo le veía a él y en eso yo estoy tomando agua y yo veo que él empieza a leer mi camiseta que decía enteramente preparada para toda buena obra ese era el versículo que habían escogido y entonces él está leyendo mi camiseta yo lo veo y la verdad me impresionó su cara uy que feo horrible su piel y entonces que yo sigo yo digo que feo y sigo tomando y el Espíritu Santo me dice ve y compártelo a él y yo digo uy no 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 este hay muchos nos o en el caso mío porque realmente me impresionaba y me daba asco acercarme a esa persona y en otros porque nos cae mal la persona y no queremos hablarle y el Espíritu Santo le dice a él también no se lo merece señor tú tampoco te lo merecías así que ve y háblale entonces yo voy y le compártelo ah no yo no voy entonces yo le digo bueno señor de pronto no seré yo hay toda espiritual yo ahora quiero hablarle a todo el mundo de pronto soy yo y el Espíritu Santo otra vez háblale bueno señor como yo estaba discutiendo aquí con él un buen rato le dije señor si yo volteo cuando yo cuente hasta tres y el señor sigue mirando mi bendita camiseta yo le voy a compartir y yo cuento hasta tres bien lento y cuando volteo ¿qué creen? y el tipo seguía yo seguro era miope entonces ay yo veo eso y mi compañera se había ido al baño y cuando regresa le digo yo Adriana ¿qué crees? el señor me dijo que teníamos que ir a compartirle a ese señor y ella mira ay no no, no, no pues será usted que le dijo vaya usted no, no, no pues será usted que le dijo vaya usted me dice eso y yo bueno yo tenía que obedecer el señor me había dicho y cuando yo voy caminando yo tenía todo mi plan de evangelismo memorizado y cuando yo voy caminando el señor me pone la imagen de la parábola que Jesús cuenta donde está un hombre lleno de lepra y llagas y le pide a un hombre rico que le debe comer y el rico comía y el pobre ahí sufriendo y hasta los perros lamían sus heridas y como estos dos hombres mueren y el que estaba enfermo pasa al seno de Abraham y el rico que nunca había compartido pasa al Seol y al lugar de tormento y entonces le pide por favor envía a alguien que me dé alivio es esa parábola esa parábola fue la que el espíritu puso en mi corazón y cuando yo llego y le digo te voy a contar una historia de la Biblia y le cuento la historia y a medida que yo iba diciendo había un hombre que hasta los perros lamían sus llagas ese hombre se ha quebrado a llorar y yo casi yo terminé llorando contándoles y decirle pero el señor le tenía un destino glorioso un destino en el seno en el corazón de él en el seno de Abraham y lo único que necesitas para llegar a ese destino es tener a Jesús en tu corazón creer que él murió por ti creer que él quiere ser tu señor y tu salvador y ese hombre recibe al señor miren yo terminé así con él él estaba aquí al frente yo terminé así todo asco toda cosa y así va a pasar con la gente que de pronto tú estás sintiendo un rechazo porque te han herido porque te han tratado mal empieza a orar por ellos empieza a bendecirlos la Biblia te manda dice ámalos señor no lo siento no perdón el griego no te dice ámalos en emoción es agapeo que quiere decir que aunque suena feo quiere decir ámalos sin sentimientos sino con voluntad como Dios te ama a ti a pesar de todas nuestras embarradas como Dios nos ama así ama a tus enemigos no por lo que hagan sino más bien por lo que Dios te manda por obediencia entonces cuando tú empiezas a orar y a bendecir señor que te conozcan señor que se quiebren delante de ti no señor págales todo lo que me han hecho señor mía es la venganza yo pagaré dice tu palabra no les recetes esos versículos bendícelos te manda Jesús a hacer y bendecir es orar para ellos lo que quieres que te pase a ti ay que horrible verdad es horrible no yo no quiero que les parta un rayo que les vaya mal pero sabes que pasa que cuando tú obedeces erradicas la envidia erradicas de tu corazón el enojo la rabia que te carcome y empieza a orar los que le vaya bien en su hogar empieza a bendecir sus hijos empieza a bendecir su trabajo pero sobre todo que te conozcan señor y Dios cambia tu corazón ok entonces yo terminé con este señor Jairo como te llamas Jairo nunca se me olvida Jairo y empiezo a orar por él y ya me voy termino de subir Monserrate ya no le quería predicar a más nadie ya yo me sentía que me había ganado la madre Teresa Calcuta por todas sus bondades y ya yo subía wow señor que bueno que lindo y ya iba contenta llegué allá al último a la montaña donde nos reuníamos y entonces una persona dice wow yo que vine a predicar salí predicado ustedes vieron un hombre que tenía una enfermedad en la piel ese tipo resulta que los que venían atrás se dieron cuenta que ese hombre se ha empezado a levantar y a decir ustedes me ven con estas llagas pero ustedes pueden tener heridas o sea salió mejor predicador que su servidora dijo ustedes pueden tener heridas en su corazón pero Dios tiene un destino para mí como tiene un destino para ti y empezó a compartirle a la gente con pasión y llorando porque él recibió a Dios así con una pasión Dios le iluminó la vida y yo dije wow si se llamaba Jairo y entonces yo digo wow señor espérense que ahí no termina la historia yo les digo wow señor casi que dije gracias por crearme che señor gracias porque te luciste conmigo señor no no mentira mentira yo amo a los argentinos no hay ninguno por aquí pero casi que le digo gracias señor y yo estoy diciéndole señor wow que tal señor si yo no tuviera yo estaba teniendo la gran revelación que tal señor si yo no hubiera obedecido y no lo hubiera compartido a este hombre se hubiera perdido y ahora es salvo porque fui obediente y enseguida el Espíritu Santo esa agujita me dijo no no te equivoques si tú no lo hubieras compartido yo hubiera buscado otro vaso que hubiera compartido porque yo tenía un destino para Jairo pero yo te hice partícipe de mi plan y del gozo que yo tengo yo te estoy haciendo partícipe de mi plan y yo caí de rodillas y le dije gracias señor por entender este gran principio en el ministerio y es que realmente tú eres el que tienes todo y gracias señor por poder ser una extensión unos brazos una boca que habla un dinero una generosidad que se extiende pero no soy yo eres tú señor el que te lleva la gloria y gracias por hacerme partícipe de cambiar el destino de destrucción de alguien para vida eterna gracias señor y el señor te pregunta yo quiero hacer esa obra contigo yo quiero contar contigo para cambiar familias para cambiar generaciones para escribir una nueva historia en los corazones de la gente pero necesito que seas humilde un espíritu tierno dócil delante de mí para que entonces yo pueda depositar mi gloria y cuantas le dicen señor cuenta conmigo cuenta conmigo ponte de pie donde estás y vamos a rendirnos delante de nuestro amado señor decirle gracias Jesús gracias señor por tu obra gracias señor padre aquí nadie se puede parar digo yo hablo por mí tal vez señor nadie se puede parar a decir yo tengo todas esas características yo soy súper humilde y súper enseñable por eso hoy con un espíritu humilde te pedimos señor que nos rodees de ese amor perfecto que nos enseña que nos habla con verdad gracias espíritu santo por guiarnos a toda verdad yo te pido señor dile señor quita las vendas quita los puntos ciegos en mi vida quita señor los puntos en donde el orgullo y la autosuficiencia han coronado y no te han dejado reinar a ti reina Jesús en mí en todas las áreas porque a veces me considero enseñable en unas áreas pero en otras necesito ser enseñada señor por ti y por las personas sabias que has puesto a mi alrededor señor rodeame señor de tu consejo yo te pido señor que tu espíritu habite en mí en ese temor hacia ti señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús nos rendimos completamente a ti señor te hemos dicho que seas el rey y el señor pero tú sabes que tenemos áreas todavía bajo nuestro control pero hoy te decimos tómalo señor no quiero seguir en ese torno señor dando vueltas no quiero ser un barro duro quiero ser un barro señor dócil en tus manos para que hagas esa obra perfecta y esa obra apropiada para mi señor en el nombre de Jesús y todo plan de destrucción del enemigo contra ti yo bendigo a las mujeres que están también en los overflows señor tu gracia tocando tu presencia señor tocando y hay en este momento libertad señor libertad porque la verdad nos hace libres y hoy señor te decimos yo he sido testaruda yo he sido terca señor en estas áreas pero hoy te entrego mi vida te entrego mi matrimonio te entrego señor las veces en donde yo no he aceptado la corrección te entrego señor a mis hijos y te pido espíritu santo ayúdame señor a guiarlos ayúdame a tener oídos señor también enseñables escuchar la voz de mis hijos señor cuando me dicen mamá no seas tan dura mamá por favor escúchame mamá mírame yo bendigo tu tarea como madre yo en el nombre de Jesús yo pido que el espíritu esté ahora trayendo refrigerio a tu alma que puedas descansar en tu señor que puedas entender que Dios ama más los tuyos que tú misma pero que te rindas a él y que le entregues todas tus cargas y toda tu ansiedad al rey él te dice compartamos cargas recuerda que yo llevo la parte pesada y tú lleva la ligera entregame a mí la carga pesada suéltalo suéltalo en mi presencia suéltalo en mi presencia gracias espíritu por ese refrigerio al corazón al alma cansada quebrantada gracias espíritu santo gracias señor porque esta palabra tuya nos hace crecer yo declaro en cada una de nosotras y te pido crea en mí oh dios un espíritu noble un espíritu enseñable señor primero de tu voz que no apague al espíritu santo en el nombre de jesús sino que esa voz hable fuerte sea la voz que yo obedezca en el nombre de cristo jesús yo bendigo esas relaciones que han estado quebradas por la crítica yo en el nombre de jesús pon tu mano en tu boca y dile señor que de mi boca salga lo que es justo lo que es correcto lo que es de buen nombre lo que es agradable lo que es perfecto y perdóname señor por palabras de más perdóname por palabras dichas en enojo en odio en dolor perdóname jesús te entrego mi boca te entrego mi corazón te entrego mi mente una mente transformada por ti señor en el nombre de jesús espíritu de dios espíritu de dios yo quiero preguntar aquí si hay alguna mujer en alguno de los salones que todavía no le ha dicho a jesús tal vez has venido algunas veces a la iglesia pero no lo has hecho tu entrega al señor de decirle sabes que hoy hoy 29 de julio es el día en donde yo me entrego a ti completamente señor y te reconozco como señor y salvador de mi vida si alguien no le ha dicho eso a jesús antes yo te invito que levantes la mano allí donde estás y el señor ve esa mano el señor dice que si confesar es con tu boca que jesús es el señor y si tú crees en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salva porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación un día el señor se va a levantar en el cielo y va a decir los que no se avergonzaron de mí yo no me avergonzaré de ellos delante de mi padre y te reconocerá como su hija así que levanta esa mano si tú dices señor tómame a mí señor hoy me rindo a ti y levanta esa mano y repite conmigo esta oración dile señor jesús hoy reconozco que tú eres el hijo de dios que vino a la tierra a morir en una cruz para darme perdón de pecados y para darme una vida nueva hoy entiendo que ese sacrificio me limpia de toda maldad borra mi pecado y hoy señor yo nazco a una nueva vida en ti soy nueva criatura en ti señor yo hoy quiero a tu espíritu santo que es prometido a todo aquel que cree hoy lo recibo con brazos abiertos espíritu de dios mora en mí enséñame instruyeme corrígeme y afírmame como tu hija y revela tus planes para mí en el nombre de jesús quita la mentira del futuro que el enemigo me ha vendido quita señor toda sombra del futuro que vas a quedar sola que vas a estar en ruina que nadie va a estar contigo no señor ese no es el futuro para ti es el futuro de prosperidad de paz de bienestar rodeada de favor y de misericordia es como el señor te ve señor hoy recibo ese futuro en ti en el nombre de jesús en el nombre de jesús amén amén amén